¡Suscríbete al canal! Yo sigo acá, la verdad vale muchísimo la pena hacerse este recorrido, entrar al Museo del Espacio, las películas que van a dar en el domo son espectaculares y toda la planeación que tiene listo este lugar para conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la luna, que es el próximo sábado, vale la pena anticiparse venir o venir el próximo sábado y las actividades que vienen porque realmente es una agenda científica muy interesante. Aquí en Red Manotistas hoy vamos a empezar con una entrega de notas, hoy y desde el próximo lunes hasta el próximo sábado, recordando detalles de ese épico momento de la historia de la humanidad. Hoy nuestra primera entrega y tiene que ver con la expectativa que hoy, hace 50 años el mundo estaba viviendo de esa misión que estaba por llegar a conquistar otro lugar fuera de la tierra. Fue este discurso del presidente de Estados Unidos, John E.P. Kennedy, con el que el mundo se llenó de ilusión ante la posibilidad de que el hombre llegara a la luna. Fue pronunciado el 25 de mayo de 1961, casi ocho años antes de que ese sueño se hiciera realidad. Pero la frase del 12 de septiembre de ese mismo año le dio la bendición al proyecto. Y es que no era gratuito el hecho de que los Estados Unidos se propusiera tan ambiciosa meta. La motivación, no dejarse ganar por Rusia en la carrera por conquistar el espacio. Y es que la entonces Unión Soviética le llevaba ya bastante ventaja. El primer satélite artificial de la Unión Soviética, el Sputnik 1, el primer ser vivo que salió al espacio, la perrita laica, una historia muy triste, el primer hombre en el espacio. Por todo esto era necesario que el proyecto fuera exitoso, sería una demostración de poderío y supremacía científica. Así las cosas, además de la infraestructura tecnológica que se requeriría, había algo necesario para generar el impacto mundial esperado. La campaña publicitaria, con la que la expectativa fuera de tal magnitud que se expandiera por todo el planeta. Esto salía en revistas y en los periódicos. En aquella época era muy famosa y muy conocida la revista Life, que tuvo una gran divulgación de todo el programa espacial estadounidense, no solo de días anteriores, desde el año anterior. Pero a ese postre le faltaba la cereza. Y era que todo el mundo lo pudiera ver, pero no grabado, sino en directo. Y fue entonces cuando lo que se venía era apoteósico, lo nunca antes hecho, lo nunca antes visto. Estados Unidos planeó una asombrosa transmisión de señal y video desde la luna. La espera no podía ser mayor y se incrementaba a medida que se acercaba la fecha. Ya para ese día, Neil Armstrong y Edwin Aldrin habían ensayado miles de veces la operación de censo y Michael Collins, que no descendería en la luna, había hecho las pruebas en un avión a retropulsión para afinar su experiencia para el viaje. La cuenta regresiva comenzaba y para el 12 de julio, un día como hoy, pero de hace 50 años, el calendario marcaba que en cuatro días el cohete Saturno 5 despegaría con la nave Apolo 11 y en ocho días la humanidad vería lo que escondía aquella compañera inseparable de la Tierra, la inspiradora, pero misteriosa y enigmática luna.